Miren la obra que llevo Mira todos aquí hay mucho jale Jale Por el piso ya Esperando a los trabajadores Aquí va a ser un elevador Son las escaleras Como en el templo te acuerdas Como en el templo Como en el templo Esta el cuarto donde nos metían En el cuarto oscuro Cuando se portó uno mal en la doctrina En la doctrina Y se graban los padres Mira Y ya da Tom Esta toda esa sección de enfrente Estamos por vamos a hacer ese refri Y estos ya casi ya están listos La tarea de hoy Tom Tom ¡Gracias!